¿A quién no le gusta lucir un cabello así de brillante? Antes lo tenía opaco, sin vida, hasta que descubrí el brillo de Pantene Probe. Su provitamina B5 penetra el cabello de la raíz a la punta, dejándolo saludable y brillante. Mi cabello ahora sí que brilla. Con Pantene Probe, tu cabello se ve tan saludable que brilla. No cambió en un día, pero cambió.